como personas... ¿Esa es la teoría de que el que sabe inglés no roba? Eso lo dijo un idiota de redes sociales, que es que las personas en Estados Unidos son delincuentes, los delincuentes de Estados Unidos hablan inglés, entonces, ¿por qué roban? No, estamos hablando de un segundo idioma. Y perdónenme lo despectivo, pero es que me da rabia que cuando uno hace propuestas para la ciudad... O sea, lo sacaron de contexto. Obviamente, porque termino con esto. Se me acaba el tiempo. Yo lo que dije es, una persona... Estoy colgadísimo. Un segundo. Una persona con un segundo idioma y una carrera técnica, que es lo que nos proponemos hacer con los niños, que estudien una carrera técnica dentro de la primaria y el bachillerato, es muy difícil que se vaya a la delincuencia, fue lo que quise decir. Y dice el hombre, y es que una persona que habla inglés en Estados Unidos entonces no roba. Bueno, eso ya lo dejó. Una cincuenta, dice la réplica del doctor Oviedo y terminamos lamentablemente el tiempo.